El director del DANI, Mauricio Perfetti, reveló que el desempleo en Colombia cayó nuevamente. La cifra se ubica en 8,9% al cierre de agosto. Un nuevo descenso registró la tasa nacional de desempleo en el mes de agosto. De acuerdo con el DANI, en dicho periodo, este índice cayó al 8,9%, mientras que en el mismo mes del año anterior se ubicó en 9,3%. En el trimestre también baja de 9,5% al 9,1%. La cifra es la más baja en los últimos 14 años para los meses de agosto. Esta tasa de desempleo de 8,9% para el mes de agosto es la tasa de desempleo más baja de los últimos 14 años. Las actividades inmobiliarias y los servicios comunales, además de la industria, representaron los sectores con mayor participación en la generación de empleo. Toda esa nueva construcción de casas, apartamentos, oficinas, etc., genera una demanda asociada. Armenia, Cucuta e Ibagué fueron las ciudades con mayor desempleo, mientras que Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena fueron las que registraron menores tasas de desocupación.